Ché, a fake from America En pomes solo Uganda, stay ya of America Que de rico ating, de tu bariga Come on, ay, vóma, vó, de tu bariga Get up on your feet and dance Moramos bachisera, veramos class Un yo me rató, falló, ya lo de Blas Fota F, S, plus, plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!